Esto me sale del alma, cada línea, cada barra Esta pena no se sana, dame veneno gitana Esta forma de vivir me mata, no cargo a la espalda He visto fundirse el hierro y como ardía la plata Gallos de lo en la persiana, dicen que queda esperanza Para mi es otra mañana más, sin prisa, sin pausa Lealtad, desde chico mi gente, mi causa Y tengo el aura protegida por mi angelito en la parte más alta Una sombra que es mala, que a todos sitios me acompaña Las apariencias no engañan, no viste miedo en mi cara El yin y el yang, me cura y me daña Ojalá no tuviese conocido, me lo dije tantas Ya han vuelto a hacerse las tantas, me he vuelto a quedar sin pasta Te he vuelto a volver más jara, Dios te pague lo que aguantas A veces suelo mirarla sin poder decir que pasa Esperando que escuche con los ojos, después con el alma He vuelto a encerrarme en casa hasta que la inercia me saca Vivo girando sin parar, ya ver quién coño me baja Te doy lo que me guardas, de respeto, de confianza Estamos en el eje primo donde las paredes hablan Guardo algunas en la manga, alguien se la tengo guardada Te doy lo que me das, piénsate en orarme nada Ya me lo aprendí a buscar, ya comprendí lo que pasa A veces me intento purgar otras, solo acumula rabia Otra vez he vuelto a gastarla, suela la zapas El combustible que me falta, tu paciencia, las ganancias Yo como un cajón sin nada, como un río sin agua Un cuerpo vacío en la calle, el piloto automático en marcha Te quiso de puta